Queridos niños, queridas niñas y queridas familias, este año, a pesar de las dificultades creadas por este dichoso virus, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de venir a visitaros y dejaros aquellos regalos que nos hayáis pedido. ¿Qué tal estáis? Nuestro mayor deseo es que estéis bien y hayáis sido buenos. Sabemos que este año está siendo un poco diferente y que estáis siendo responsables para que pronto podamos volver a la normalidad. Seguid cuidándoos a vosotros y a las personas a las que queréis y pronto pasará. De nuevo ha llegado la Navidad, unas fiestas entrañables en las que recordamos el nacimiento del niño Jesús, llenas de magia e ilusión. Aunque estas Navidades no os podéis reunir con vuestra familia y amigos como todos los años, sí que lo podréis hacer desde la distancia, pues es la mejor manera de cuidarnos los unos a los otros. Nosotros también queremos tener cuidado y por eso este año hemos decidido visitaros el 5 de enero de una forma segura, pero igual de bonita. Volver a ver vuestras sonrisas y recibir vuestro cariño. Nos veremos respetando la distancia de seguridad. Seremos nosotros los que nos movamos por las calles de Caparroso. Y vosotros tan solo debéis esperar nuestro paso, pero recordad, sin juntaros demasiado. Como ya os hemos dicho, lo único que queremos todos es que el año que viene podamos volver a abrazarnos muy fuerte y por eso todos debemos hacerlo así. Estamos seguros de que lo vais a hacer genial. Esperamos volver a veros el año que viene, sin tanto cuidado. Pero ya sabéis que la ilusión de la Navidad os dure toda la vida. Os quieren Melchor, Gaspar y Baltasar. Gracias. 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 Gracias.